¡Adiós, policía! No te muevas. No te muevas. No te muevas, he dicho. Date la vuelta. Quiero. Las manitas detrás, coño. Venga, suéltame que ya no he hecho nada. Chicos, hagan un vistazo. Dispertora. Heroína, no es por joder, pero me parece que esta vez te has caído con todo el equipo. Vamos, vanta, machote. Despacito, despacito. Esa mierda no es mía, no se caza ahí. Además, quiero hablar con mi abogado. ¿Ah, sí? ¿Quién cojones es tu abogado? ¿Come mierda? Mario Estrada. El mayor hijo de puta que ha pisado en juzgado. Sí.